Bien, pues estaba leyendo un artículo interesantísimo para mi tesis doctoral sobre las consecuencias en el largo plazo de la creación de nuevos nichos, nuevos ecosistemas por parte de los seres humanos. Y este artículo analiza básicamente cómo la alteración que ha supuesto el ser humano sobre las poblaciones de grandes animales desde el pariolítico hasta hoy ha supuesto una nueva constitución de la Tierra que ya no sería puramente natural, sino que sería el resultado, el producto híbrido de una explotación por parte de los seres humanos sostenida a lo largo del tiempo. Incluso aquellos ecosistemas que desde el punto de vista de un observador actual, contemporáneo, pueden parecer inalterados o que no han sufrido ningún tipo de transformación profunda como puede ser el Amazonas, hoy sabemos, hoy hemos descubierto mediante diferentes técnicas que vamos ahora a tratar, que realmente son ecosistemas profundamente influidos por la acción humana en un pasado y que están poblados de especies domésticas en gran parte. Gran parte de los frutos que observamos en el Amazonas, de gran porte, son frutos que fueron seleccionados durante miles de años por parte de los pobladores indígenas para aumentar su tamaño y por lo tanto ser más aptos o adecuados para el consumo humano. Por lo tanto, este artículo lo que hace es poner en cuestión que esa sexta extinción masiva de la vida en la Tierra, que estaría asociada con el impacto de la actividad humana, haya empezado, como suele habitualmente relatarse en medios de comunicación y creo que existe una creencia bastante arraigada en términos sociales, que haya empezado en la modernidad. Esta extinción masiva de la vida en la Tierra que hemos causado los seres humanos no hubiera empezado con la edad de los descubrimientos, con la colonización moderna del planeta, sino que sería el resultado acumulado de una actividad humana a lo largo de los últimos 50.000 años, por lo menos. Bien, en el pensamiento ecologista está muy arraigada una idea de raíz russoniana que consiste en creer que el pueblo indígena, que los pobladores indígenas, viven en armonía con la naturaleza y, por lo tanto, que tienen unas formas de vida integradas, su cultura está integrada en los equilibrios naturales y que, por lo tanto, no suponen una perturbación de esa integridad de la naturaleza o de los ecosistemas donde pueblan. Este es el llamado mito del buen salvaje, que además representa a un poblador, diríamos ingenuo y benevolente, que además de vivir en armonía con la naturaleza, tiene unas formas de vida comunitarias moralmente solventes, por así decirlo, frente al poblador de la civilización, conocedor de la propiedad privada, que está corrompido por la tensión de las fuerzas sociales que implican esa existencia de la propiedad. Esta creencia del buen salvaje, en la que Rousseau hace unas descripciones de ese ser primitivo ideal, puede más o menos ajustarse con algunas tribus, algunas poblaciones humanas, que no han conocido la propiedad privada y que todavía sobreviven en algunos lugares, como puede ser en el África Central, tenemos a los pigmeos, también tenemos a los hatsabe, y en el África Austral tenemos a los bosquímanos, a la gente san, como se les conoce también. Sin embargo, se ha habitualmente hecho una extensión de esta descripción que hace Rousseau del buen salvaje, que podríamos asociar a estos pueblos no conocedores de la propiedad, como cualquier población indígena que no tenga un modo de vida ya industrial, por así decirlo. De forma que se produce una curiosa generalización del hombre moderno, industrial, perteneciente a una civilización, diríamos, no podríamos decir avanzada en los términos morales que describiría Rousseau o que describiría muchos autores, pero ya me entendéis, ¿no? El hombre que pertenece a la sociedad industrial moderna, frente a ese indígena, que sería una etiqueta generalizadora, ¿no? En contraposición, que sí que tendría unas formas de vida benevolentes con la naturaleza, practicaría unas formas de vida igualitarias entre hombres y mujeres, no habría clases en sus culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más lejos de la realidad, ese mito del buen salvaje, además de que la antropología, bueno, también según el tipo de antropología que leamos, porque desde luego hay lecturas muy interesadas, ¿no? Ya que muchos estudiosos de la antropología se han tomado, sobre todo, el derecho de las últimas décadas de considerar la antropología como una herramienta para transformar la sociedad y no para simplemente comprenderla. Y en ese sentido, abandonan una metodología contemplativa, diríamos, descriptiva, científica, para adoptar una posición política en pro de un proyecto emancipador o lo que sea, pero desde luego ya introduciendo una valoración subjetiva, ¿no? Pero, como decía, la antropología nos ha demostrado que existen una gran variedad de pueblos indígenas que tienen diferentes formas de relacionarse con el medio, que practican diferentes estructuras sociales y diferentes instituciones, etcétera. Por lo tanto, ese mito del buen salvaje ya quedaría descartado, en principio, con los propios conocimientos antropológicos. Por cierto, esto no está incluido en este artículo que yo menciono, en el que voy a basarme ahora, simplemente son aportaciones propias, ¿vale? Pero este artículo, incluso, lo que viene a cuestionar es incluso la idea de que ese ser humano paleolítico, desconocedor de la propiedad, etcétera, estuviese plenamente integrado en los ecosistemas del mundo. Una cifra muy reveladora, y la voy a leer aquí directamente, dice que se estima que el papel del ser humano en el cuaternario tardío supuso una extinción de 101 de los 150 géneros de megafauna que poblaban la Tierra hace entre 50 y 10.000 años. Es decir, la expansión de este ser humano paleolítico, desconocedor de la propiedad privada, y que practicaba unas formas de vida materiales, igualitarias, etcétera. Sin embargo, y aunque desde luego los indígenas que conocemos con los que podríamos trazar equivalencias, como son estos que hemos mencionado, Hachabé, Bosquímanos, Pikmeos, tienen una vivencia sagrada del entorno y respetan profundamente los ciclos naturales, sin embargo, no tenemos que olvidarnos que el ser humano es un gran cazador de gran porte, ¿vale? El peso promedio del ser humano es de en torno a 65 kilos, contando hombres y mujeres, que por lo tanto, su expansión, como podría ser la expansión de cualquier otra especie de gran carnívoro, pues tiene un impacto sin duda significativo, por no hablar de otra serie de condicionantes que van a mencionarse en este artículo, como puede ser el uso del fuego, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Australia, es ampliamente sabido ya que la llegada del ser humano hace más de 50.000 años está estrechamente ligada con la extinción de la megafauna australiana, ¿verdad? Hasta hace un par de décadas se cuestionaba que fuese la llegada del ser humano y se aludían más a razones de tipo climático, pero lo cierto es que el registro fósil nos demuestra que animales como los diprotodones, los tilacoleos, los megalanias, etc., habían poblado, y por ejemplo, en el caso del diprotodón, que es el caso que yo leí hace no mucho tiempo, habían poblado casi 2 millones de años el continente australiano, soportando cambios climáticos muchísimo más severos que los que pudieron presentarse en los últimos 50.000 años, ¿no? Por lo tanto, es el ser humano, y es sobre todo el uso del fuego, por parte del ser humano, que transforma a los ecosistemas australianos porque el ser humano usa fuego para crear claros, para tener una mayor facilidad de caza, etc., etc. Ese uso del fuego, que ha creado la composición ecosistémica, la estructura ecosistémica actual de los ecosistemas australianos, es el principal factor para la desaparición de la megafauna. Hay que pensar también que cuando se extinguen una serie de especies se produce un efecto de extinción en cadena, ¿no?, de cascada, y eso a su vez aumenta la tasa de extinción, ¿no? En el caso de Australia, pues por ejemplo, y esto también son asuntos en los que yo me estoy deteniendo que no están en el artículo, pero no hemos dejado de ningún gran carnívoro nativo. El único gran carnívoro que sobrevive, y gran carnívoro, muy entre comillas, es el dingo, que es invasor, naturalizado, por supuesto, ya lleva muchos miles de años, que es un mamífero placentario, que no corresponde con la historia natural de Australia, y que pesa máximo, no sé si son 20 kilos, por lo tanto, es un gran carnívoro, muy entre comillas, ¿no? Bien, pues ese humano primitivo, ese buen salvaje, alteró los ecosistemas a nivel global. En su llegada, en su expansión y llegada a todas las grandes masas de tierra, causó la extinción, como decía, de 101 de los 150 géneros de megafauna. América también es un caso dramático, tanto Norteamérica como Sudamérica estaban poblados de una megafauna variada, una megafauna muy distinta, la que podríamos encontrar en otras latitudes, algunas de esas especies muy parecidas y del mismo género, porque evidentemente teníamos proboscidios, teníamos grandes felinos, etc., pero también teníamos una fauna, sobre todo en Sudamérica, exclusiva, de la que, por desgracia, nos tenemos que despedir ya para siempre, ¿no? Creo que no hay avances en bioingeniería genética que puedan salvar ya a los megaterium o a los armadillos gigantes, ¿no? Creo que los hemos perdido para siempre. Y, de nuevo, si analizamos la vida de estos animales, la existencia de estas especies animales en la Tierra, y vemos los cambios climáticos y las variaciones en población, densidades, etc., a día de hoy tenemos métodos muy sistemáticos de conocimiento de los ecosistemas del pasado que antes no se tenían. Por ejemplo, hay una técnica muy conocida hoy, que es el metabarcoding, que permite conocer las especies que viven en un ecosistema sin la necesidad de obtener restos orgánicos directos, es decir, simplemente obtener una muestra del agua de un lago o de la tierra de un terreno, de un terreno paleontológico. Se puede codificar el ADN de los animales que había en ese terreno y se puede, por lo tanto, constatar su presencia, sin la necesidad de encontrar un hueso o encontrar cualquier otro resto fósil que nos dé evidencias, ¿no? Y esto, por lo tanto, supone un salto cualitativo muy importante en los métodos que la paleontología y también la historia, por cierto, porque también se aplica esto para conocer la historia humana, cuentan en este último tiempo y, por lo tanto, tenemos una mayor capacidad de saber con certeza cuándo se producen estas extinciones. Y, por ejemplo, y esto tampoco, nada de esto está en el artículo, lo del metabarcoding y lo que estoy añadiendo, pero todas estas reflexiones nacen a raíz de la lectura de este artículo. Por ejemplo, la extinción de los mamuts, ¿no? Que había sido tan debatida. Bueno, pues ya tenemos dos ejemplos, ya no solo la isla de Rengel, sino que también tenemos la isla de St. Paul, cerca del estrecho de Beringia, que constituyen dos ejemplos de supervivencia del mamut posteriores a su extinción en las grandes masas de tierra y que, cuya extinción, tanto en la isla de Rengel, tanto como en la isla de St. Paul, coinciden con la llegada de los seres humanos. Es decir, si esto no son evidencias sólidas de que la extinción de la megafauna fue causada por el ser humano, yo pienso que estamos en una ceguera antropocéntrica o que quieres culpar al ser humano de lo que ha hecho y que, bueno, también es una lectura interesada, ¿no? Porque también nos permite situar la gran catástrofe para muchas otras personas solo en el periodo moderno y, desde luego, también hay lecturas ideológicas y políticas ligadas a eso, ¿no? Porque hay mucha gente que sigue considerando que solamente la sociedad moderna industrial es negativa, mientras que las formas de vida tradicionales son intrínsecamente buenas. Bueno, ya estamos viendo que no es así. De hecho, en este artículo, los autores van a identificar cuatro grandes fases o cuatro momentos clave en ese proceso de grandes extinciones previo a la civilización o al mundo moderno, que serían uno, lo que hemos mencionado ya, la expansión del ser humano en el paralítico a través del planeta Tierra, dos, el nacimiento de la agricultura y de la ganadería, que correspondería con el nacimiento del neolítico, tres, la colonización de las islas. Aquí estaría el caso, no tanto de Australia, porque ya es una isla continental, aunque también podríamos incluirla, sino de muchas islas en las que se han reportado extinciones con la llegada del ser humano. Madagascar es un gran ejemplo de ello. Madagascar tenía una megafauna única cuando los seres humanos llegaron allí, hasta hace muy pocos siglos, por cierto. Se ha hablado del siglo X, siglo X o XI. Nueva Zelanda tenía megafauna, tenía una megafauna totalmente diferente de la megafauna del mundo, tenía grandes aves, grandes toerópodos. Pero también podríamos hablar de muchos ejemplos, islas en el Pacífico, donde había, por ejemplo, varias especies de cocodrilos terrestres con piernas frontalizadas, como es el caso del género Mecosucus, que se extinguió hace tan solo 3.000 años, es decir, hasta hace tan solo 3.000 años había en la Tierra cocodrilos terrestres con piernas frontalizadas. Es decir, una estética muy parecida a muchos dinosaurios que hemos visto en famosas series de divulgación de la era secundaria, de la época de los dinosaurios. Yo me estoy acordando ahora de Caminando Ante Dinosaurios y de un dinosaurio que me encantaba, que era el Postosucus, que era básicamente un cocodrilo en apariencia con las piernas largas y con hábitos terrestres. Por lo tanto, no solo incluiría esta fase de la colonización de las islas, las grandes islas, como puede ser Malagascar o Nueva Zelanda. También tenemos que incluir, como hemos dicho, las pequeñas islas del Pacífico, las islas donde sobrevivieron los mamuts, que mencionábamos antes y que si no hubiésemos llegado nunca pues todavía tendríamos mamuts a día de hoy o tendríamos estos grandes aves. Las aves gigantes de Malagascar, las moas de Nueva Zelanda, los cocodrilos con piernas frontalizadas, etc. Y ya por último, en esta fase de extinciones inicial, los autores de este artículo hablan de la edad de bronce, del comienzo, del comercio, de la urbanización del suelo, etc. Y las evidencias que se han logrado extraer a partir de todos estos métodos y técnicas modernas, como mencionábamos antes, el metabarcoding, etc., además de técnicas más tradicionales, nos permiten ver que las extinciones son numerosas, son debido a prácticas culturales en muchas ocasiones concretas, como puede ser la explotación de determinada especie por determinadas necesidades climáticas, etc., que afrontaron los seres humanos en ese territorio. El uso del fuego, el uso de determinadas técnicas, de lo que sea, ¿no? Pero vamos a encontrar incluso yacimientos que aquí se van a mencionar brevemente, como pueden ser, y aquí hay un caso que alude a España, que es como en el Paleolítico, ya en el Paleolítico, hay yacimientos de explotación de bivalvos y de moluscos intensivos. Estamos hablando de yacimientos de toneladas de conchas de estos animales apiladas, porque los seres humanos de ese territorio se adaptaron a la explotación de este nicho concreto y lo hicieron con una eficiencia total, lo que nos habla de que incluso con bajas densidades demográficas como las que había en el Paleolítico en la península ibérica, sin embargo, los impactos pueden ser muy grandes, porque al final el ser humano es una especie etológica en el sentido de Gustavo Bueno, es decir, los seres humanos aún constituyendo todos parte de la misma especie, de los homos sapiens, luego nos diversificamos en una cantidad de nichos increíbles, y por lo tanto tenemos los posquímanos en África Central, en la selva, pero tenemos a los Inuit en el Ártico y tenemos, como encontramos aquí en este yacimiento, poblaciones tan especializadas como poblaciones especializadas en la extracción de bivalgos y moluscos de las costas que se alimentan a base sobre todo de estos animales. Y ahí encontramos toneladas de cáscaras de estos animales apiladas, extraídas con una sistematicidad que solo, diríamos, un animal con la inteligencia y con la determinación que puede llegar a tener en su humano producirían. Y bueno, esta extinción de esta megafauna que hemos dicho que se da entre los 50.000 y 10.000 años antes de nuestro tiempo, produce una transformación drástica de los ecosistemas. aquí en el paper y yo os voy a dejar las gráficas que usan se muestra una serie de gráficas y de dibujos en los que se ve como por ejemplo la extinción de los mamuts reduce la radiación solar porque el mamut genera una estepa que refleja la luz solar en mayor grado que los bosques densos que aparecen con posterioridad. Es decir, que estamos hablando de que la extinción de la megafauna de estos 101 géneros de 150 en el paleolítico supone una transformación de la biosfera. el sistema global ya se ve alterado por estas grandes extinciones y eso en gran parte nos hace pensar y yo ya he hablado en el primer vídeo que hice sobre filosofía de Wilding que os voy a dejar aquí en la descripción de que muchos autores consideran que el antropoceno comienza aquí porque ahora se está debatiendo desde el mundo de la geología si podemos hablar de una época de los seres humanos de una era de los seres humanos y hay un consenso mayor por el tipo de dataciones y clasificaciones que se hacen en la geología en determinar que es en 1952 cuando empieza el antropoceno por una capa en la carga isotópica de la tierra que hemos causado con el uso de bombas atómicas. Pero realmente si un geólogo y aquí es lo que muchos autores plantean si un equipo de geología encontrase en un estrato o en un también habría que redefinir las clasificaciones que esto también se está haciendo si podemos hacer clasificaciones con una metodología más amplia y tratar una mayor progresividad en el tiempo pero si encontrase un equipo de geólogos una parte de los estratos que está profundamente alterada en términos por ejemplo de empobrecimiento de la biodiversidad composición ecosistémica por ejemplo sustitución radical de zonas esteparias por zonas boscosas y todo ello lo pudiéramos asociar a una sola especie ¿vale? los geólogos llegarían a clasificar este momento en base a esa evidencia con el nombre de esa especie podría suceder eso ahí se sería un poco la cuestión y si es la respuesta es afirmativa es decir si pudiéramos en el caso que estamos constatando aquí hablar de el antropoceno no sería pregunta a muchos geólogos y filósofos centrados en este tema no sería mucho más pertinente considerar que es la gran expansión del ser humano en el paralítico y en las grandes extinciones del paralítico donde empieza ese antropoceno porque no cabe ninguna duda que el régimen de fuegos que introduce el ser humano paralítico en gran parte del mundo el impacto que supone sobre la megafauna etcétera alteraron la propia composición de los ecosistemas a escala global es decir podemos hablar de que el mundo entero ya en sí mismo es un producto híbrido de la cultura humana de las prácticas humanas desde hace 50.000 años o entre 50 y 10.000 años por lo tanto es muy interesante esto aquí yo voy a dejar también unos gráficos del periodo romano y el día presente en la composición de los ecosistemas o incluso aquí el autor pone ejemplos de la cultura de los Iroquas que esto está en Canadá de los nativos de Canadá y aquí vais a ver estas transformaciones como digo por ejemplo la capacidad de retener gases de efecto invernadero en la capacidad de reflectar la luz solar en la capacidad de mantener la humedad todas estas variables cuando se hacen estudios de clima humedad retención de gases de efecto invernadero radiación reflexión solar etcétera son claves para comprender el clima y todo eso ha sido alterado a escala global por la expansión de ser humano y por estas fases que he mencionado la expansión de ser humano la invención de la agricultura de la ganadería cambió el régimen de ciclo de carbono del suelo el régimen de nutrientes en definitiva la colonización de las islas y luego el comienzo del comercio todo eso ha supuesto un impacto descomunal sobre los ecosistemas de la tierra a escala global fijaros como dato diríamos ejemplificador de este proceso en el que sin duda en cada fase y ya por supuesto en el periodo moderno con la industrialización y con las economías de mercado actuales se ha acelerado y ahora vamos a hablar de algunos de estos datos fijaros que para tener una referencia a día de hoy el número de perros mundiales está estimado entre 700 millones y un billón en inglés y mil millones entre 700 millones y mil millones vale y esto dice supone que es el carnívoro más abundante y omnipresente de la tierra el perro el gran carnívoro más abundante y omnipresente de la tierra dice el artículo y estos estudios ya son muy conocidos tienen unos cuantos años que la biomasa de vertebrados salvajes a día de hoy es increíblemente pequeña en comparación con la de los animales domésticos de hecho os voy a dejar por aquí las gráficas estamos hablando de que el 94% del total de la biomasa de la tierra de animales mamíferos vale porque cuando se habla de biomasa no se atiende al número total de individuos sino al peso total de esos animales pues del total de la biomasa de mamíferos de la tierra el 94% creo que es o 96 ahora os lo voy a dejar aquí por ciento está constituida por los seres humanos por el peso corporal de los 8.000 millones de seres humanos que somos de la tierra hoy más sus animales domésticos vacas cerdos perros gatos etc lo mismo sucede con las aves creo que estamos hablando de un 60 y algo por ciento de las aves de la tierra de la biomasa de aves son aves domésticas y solamente un 30 y pico son animales son aves libres son aves salvajes entonces este proceso por lo tanto está en aceleración y en la medida en que avanzamos en estas fases que hemos mencionado antes encontramos una mayor concentración de estos indicadores y esto lo que supone y esto es una aportación mía y también que estoy indagando en mi tesis y en definitiva rewilding lo que hace es intentar combatir esta tendencia esto lo que supone es una tendencia a la racionalización de la vida ¿vale? la vida en la tierra ha pasado de un régimen de orden espontáneo a un régimen de orden racional entendido no racional sino racionalista entendiendo la razón como una razón utilitarista en gran parte ¿vale? sigue habiendo por supuesto un orden espontáneo el régimen climático en gran parte sigue siendo movido por fuerzas espontáneas pero ya hay una irrupción de el ser humano a través de sus prácticas de sus formas de explotación que supone una racionalización parcial que por supuesto eso es lo que en definitiva es el cambio climático antropogénico es decir el cambio climático antropogénico que yo desde luego no situaría la narrativa climática yo la situaría como una narrativa ecológica yo hablaría de una una catástrofe ecológica no tanto climática el clima es una de las variables visibles porque hay muchos otros indicadores y ya se se habla de esto de la ciencia del sistema del sistema tierra voy a dejar aquí una gráfica también que incluyen el clima como una variable pero si el clima cambiase pero no hubiese superpoblación humana y hubiese grandes espacios para que las especies se desplazaran pues no habría un gran problema las especies incluyendo el ser humano si la temperatura de la tierra sube 3 grados y por lo tanto por ejemplo España se vuelve más árida pero Francia tiene poca densidad demográfica y España también y nos podemos desplazar hacia el norte pues tampoco pasaría nada las especies también migrarían no pasaría nada por lo tanto el clima es una de las variables más pero aún así como digo el cambio climático no es otra cosa que el efecto visible de la disrupción del orden espontáneo de la naturaleza por el proceso de racionalización humano y combatir el cambio climático desde mi punto de vista pasa por implementar rewilding que es desde luego recuperar ese orden espontáneo recuperar lo salvaje ya no tanto lo natural porque como hemos dicho lo natural ya es imposible en un sentido metafísico esa pureza natural ha sido ya totalmente transgredida incluso en zonas como decíamos como el Amazonas pero lo salvaje lo espontáneo puede regresar y el Amazonas ha sido un buen ejemplo de eso cuando llegaron allí los españoles bueno los españoles llegaron a América y hasta 80 años después no empezaron a explorar el Amazonas y cuando ya empezaron a explorar el Amazonas las tribus y las civilizaciones que poblaban allí se habían extinguido por la expansión de las enfermedades que habían llevado los españoles 80 años atrás por lo tanto nunca llegaron a ver esa civilización y lo vieron todo salvaje y creciendo espontáneamente y por eso hemos pensado que el Amazonas estaba intocado pero no lo está pero aunque no esté intocado no esté intocado el Amazonas desde luego sí está salvaje gran parte del Amazonas está salvaje y eso es lo que podemos hacer hoy podemos recuperar lo salvaje aunque no podamos recuperar lo natural en términos metafísicos y eso es el rewilding y eso es de lo que va mi artículo que por cierto os lo junto aquí y lo tenéis que leer mi artículo se llama de hecho el abandono de la idea de la naturaleza pura o la naturaleza intocada rewilding como la consecuencia de la metafísica del antropoceno en la restauración ecológica básicamente que la restauración ecológica ahora persigue recuperar lo salvaje y no lo natural el tema es que bueno aunque estos seres humanos del pasado lo hicieran sin querer ciertamente extinguieron a la mayor parte de la megafauna de la tierra causaron lo que se conoce en ecología como una defaunación y esa defaunación de la tierra causó una transformación de los ciclos naturales del sistema tierra de la densidad forestal reflexión de luz solar humedad y bueno ya que decir con la agricultura con la ganadería con la industria cuando hemos desecado bolsas de agua masas de agua gigantescas hemos conectado mares que llevaban millones de años separados pensemos por ejemplo en el caso del canal de Panamá y ahí se produce colonización claro se produce colonización de especies en todo este tipo de medidas por no hablar ya del transporte de especies que también se habla en este artículo el transporte de especies para nuestro uso porque también lo que pasa es que en definitiva cuando la ganadería y la agricultura se expanden se expanden con ellas las especies que a nosotros nos interesan y eso produce una simplificación de los ecosistemas se produce una drástica reducción de la diversidad de especies de los ecosistemas locales y una supervivencia de aquellas especies más aptas a esos ecosistemas simplificados en definitiva y es increíble esto porque desconocemos a veces por esto que se conoce también en ecología del síndrome de la referencia cambiante desconocemos a veces como han sido los ecosistemas naturales y como han evolucionado hoy lo estamos descubriendo y esa naturalidad que presumimos en los ecosistemas muchas veces son productos muy contingentes muy relacionados con las prácticas culturales humanas etcétera yo hace no mucho tiempo me encontré con un artículo que hablaba de que el pistacho fue cultivado en la península ibérica durante casi mil años y que era una de las especies más comunes hasta que de repente por como digo factores comerciales históricos contingentes de la historia humana dejó de cultivarse el pistacho y empezó a sustituirse por otros cultivos de secano como la almendra como en fin y a día de hoy ha desaparecido de la memoria colectiva totalmente el pistacho se asocia como una especie totalmente exótica que nada tiene que ver con nuestros ecosistemas y nuestra historia pero también ha pasado con especies nativas por ejemplo los síberos se sabe muy bien que los síberos eran unos grandes consumidores de bellotas que hacían incluso harina con la bellota y a día de hoy la bellota no constituye parte de la gastronomía española cuando durante centenas de años miles de años ha sido una parte constitutiva integral de la dieta de los pobladores de Iberia hoy podríamos decir bueno la bellota alimenta al cerdo que luego nos comemos eso sí pero no es la bellota en sí lo que nos comemos y aquí en el artículo se habla por ejemplo de ese reemplazo que supone para las poblaciones de muchas especies ya no solo faunísticas sino también botánicas por ejemplo la del oriente próximo como los datos revelan que hay un cambio profundo de la vegetación y un reemplazo de robles y otras especies indígenas por especies cultivadas como dice aquí como el olivo como la vid como los higos etcétera es decir que incluso esas plantas que asociamos con Anatolia con el oriente próximo etcétera de manera genuina como en las densidades en las que entendemos hoy etcétera no podemos comprender esa composición si no atendemos a estos datos paleontológicos en definitiva por lo tanto hay un legado profundo que se pierde en los cientos y miles de años con estos con estas especies por ejemplo aquí está hablando del caso de Egipto dice que el antiguo Egipto la urbanización contribuyó a la reducción de los animales con grandes cuerpos de 37 en el Pleistoceno Tardío a solo 8 hoy es decir Egipto ha pasado de 37 especies de megafauna a solo 8 en el presente dice por ejemplo que aquí en Europa Occidental la sobreexplotación de las reservas de peces está datada tan tarde como o tan pronto claro como el siglo XIII o XIV de nuestra era es decir en el 1200 ya existe una sobreexplotación constatada de los mares de Europa Occidental curioso ¿no? porque siempre hemos creído que los mares era aquello que hasta hace poco tiempo hace un siglo II había permanecido en buena conservación pero no es así y es más yo he hablado en este canal en más de una ocasión que el mar Mediterráneo y la parte Atlántica también diríamos los mares de España hasta hace muy poco tiempo tenían poblaciones de foca estables foca monje en el caso del Mediterráneo un poco más atrás creo que tenemos foca gris en la parte Atlántica pero también tenemos pingüinos o comúnmente llamado pingüino que era el alca gigante hasta el siglo XIX visitante y un poco más atrás nidificador por no hablar por supuesto de grandes tiburones grandes cetáceos que por suerte todavía nos quedan todavía pasan por aquí sus migraciones etcétera los mares se han transformado profundamente y este proceso de transformación no empezó hace un siglo lleva mucho tiempo produciéndose en estas latitudes en otras latitudes tal vez sí que los mares se han conservado en buen estado y por último el artículo habla del caso del Amazonas que como decía desde el comienzo del artículo siempre se ha utilizado como el epítome de aquel mundo sin explotar pero el Amazonas prehumano era un Amazonas lleno de megafauna como los ecosistemas de África hoy día y gran parte de esa megafauna conserva parientes emparentados como he dicho pues los proboscidios diversas especies de proboscidios habitaban en Sudamérica proboscidios es la familia de los elefantes mamuts etcétera y hay quien plantea que para recuperar la funcionalidad de esos ecosistemas tenemos de introducir especies emparentadas esos son los rewildes más extremos yo de momento no me voy a pronunciar sobre eso por ausencia de un conocimiento profundo sobre las consecuencias de esto pero tal vez sí que sería interesante hacer proyectos experimentales en superficies de un tamaño relativo sería interesante en definitiva revertir la defaunación es decir refaunar por así decirlo y observar si tiene efectos positivos en definitiva yo quería exponer estas reflexiones en base a este este artículo que tiene unas 8 o 9 páginas pero que me parece que es muy rico en información porque cada sentencia alude a estudios bien trabajados y constatados y que en definitiva llevan a la conclusión como digo por la conclusión de mi tesis que debemos de abandonar el sueño de recuperar esa naturaleza intocada esa naturaleza prístina que ha perseguido la restauración ecológica histórica y tenemos que empezar a pensar en recuperar lo salvaje aunque eso a veces nos lleve a usar técnicas que irrumpen en esa historia natural que como ya vemos está totalmente hibridada con la historia humana es decir refaunar sería irrumpir sobre algo que ya está irrumpido ¿no? introducir especies extintas a partir de géneros a partir de representantes del mismo género por ejemplo la sustitución taxonómica que se llama sin embargo esto no es un deber que tiene el ser humano nadie nos va a juzgar más que nosotros ¿no? por llevar a cabo estas transformaciones es decir no hay ningún juez supremo que nos diga que tenemos que hacerlo esto tiene que nacer de nosotros si creemos que es un camino adecuado yo hablo de de Rewalli en este canal desde diferentes perspectivas yo pienso que sí que sobre todo en el caso de Europa que tenemos el caso de la feralización de animales domésticos es donde con mayor facilidad se ve he hablado de esto en muchos vídeos suscribiros para verlos pero pero yo pienso que que durante este siglo vamos a emprender este proyecto de refaunación por así decirlo ya hablaré con más detenimiento en un solo vídeo de la defaunación y de la refaunación o el rewilding que creo que es algo que merece su tiempo así que nada espero que os haya gustado este vídeo suscribiros compartir etc y nada nos vemos en el siguiente chau 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 chau